Así es, porque se están cumpliendo 45 años del asesinato de Ernesto Che Guevara en Liguera, Bolivia. Fue en el año 1967 y habrá homenajes en todo el mundo, inclusive por supuesto en nuestro país, pero se van a concentrar en Cuba, en las escuelas cubanas, maestros y estudiantes. Van a evocar aristas de su pensamiento crítico y también la vocación internacionalista que le llevó al Congo y a Bolivia con el fin altruista de liberar a otros pueblos. Cada aniversario los cubanos rinden tributo a la memoria del legendario guerricero heroico cuyos restos hallados en 1997 descansan desde entonces en un mausoleo en la ciudad de Santa Clara, en la región central de Cuba, que lo venera y lo recuerda a 45 años de su asesinato.